... Yo no estoy hablando de aquellos tiempos, en aquellos tiempos... ... 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 ¿Está lloviendo? ¿Está lloviendo? ¿Está lloviendo? Señor, estas son gokeritas Estas gokeritas de aquí que lleguemos ... y estamos en la fuente ... y estamos en la fuente Severe de las storms ... en la zona de la noche ... en la noche ¡Oh! ... ... ... ... ... ... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, no! Oye, dicen, ¿o era fruta? ¿O era fruta? ¡Bruta! Pero ¿Bruta? ¡Bruta en el sentido! No tenía huella, no estudió No tenía, mi señor no sabía cómo lo estaba Yo me di cuenta de cómo es ¿Por qué es el sartén? No le sabía ¿Qué? ¿No tenía huella? O sea, no había huella A mí me gustaría hacer cámara, pero a mí me gustaría hacer el revestido. A mí me gustaría hacer cámara, pero a mí me gustaría hacer cámara, pero a mí me gustaría hacer cámara. ¿Cómo que qué fue? Porque es así. Pero tú sabes, pero yo digo, oye, yo lo que pasa, mira, ¿cómo te digo? Yo no puedo así que me arrepiento, porque tú sabes, cuando yo te hablé de, 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 pero, oye, tú eres inteligente, tú no tienes capacidad, 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 no tienes capacidad. Oye, escucha bien, lo que yo te quiero decir, cuando estamos en el destino, esas son cosas que son parte del destino. Y aquí tenía un hijo, yo tenía un concepto de la vida, muy distinto. Yo caí en Santo Domingo y me enamoré, mi señor era una mujer que está muy a su asimismo, ella no era una cosa de otro mundo, pero ella era para la asimismo. Y ok, yo supuestamente me enamoré, pero, era lo que, era lo que, por costumbre le llamaban a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Y bueno, ella, 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 no creo que, no, no sé, no sé, no sé. porque yo te voy a decir una cosa, yo no aguanté, yo no pude aguantar nada, tú ves, yo te voy a decir una cosa, Levy, a mí me da, no me da pena, porque se tiene un muchacho fuerte y lo que sea, él ha hecho todas esas cosas, yo pues, yo, oye, él ha hecho todas esas cosas, y a mí me da pena de que, él tenga entonces el movimiento, necesariamente el impulso, porque yo sé lo que él no está capaz de hacer, yo lo sé, yo lo sé, le, 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 o sea, le dañó su vida a su vida, no se sabe más de eso, pero entonces, él debe de darse cuenta, tú crees que él, tú crees que él no debe de, o sea, debe de estar intermitado conmigo, no sé por qué quiere, y supuestamente, yo no sé si él se cambió el apellido o no, yo no sé si se lo cambió, legalmente, pero si él hizo eso, eso es una ignorancia, eso es una ignorancia, porque yo soy intachable, yo tengo, claro, pero no se pone, él lo hace, el típico le hice lobo, él le mandó indicaciones, dice, hermano, a mí, a lo muchacho, ya, ya se, en la foto, él es delito aquí, su sangre, él le distrías, y él, y él, y él, y él no puede, él no puede cambiar, él no puede cambiar, porque eso es estúpido, tú no crees, pero claro, es inclusive, claro, 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 y eso, que él no sacó el pelo a mí, el pelo que yo tenía, porque yo, yo, tú sabes, pero oye, lo que, de verdad, yo, lo que yo tenía, yo, 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 Gracias.